Bienvenido al desafío interactivo. Hoy vamos a ponerte en los zapatos de un cubano enfrentando la crisis actual. ¿Podrás sobrevivir? Vamos a descubrirlo. Te enfrentarás a decisiones difíciles, como las que millones de personas toman cada día en Cuba. Primera situación. Tienes 4,000 pesos cubanos, alrededor de 20 dólares, para todo el mes. ¿En qué los gastarías? Opción A. Comprar comida. Opción B. Pagar la electricidad. Opción C. Guardar para emergencias. Si elegiste comida, podrás alimentar a tu familia, pero no será suficiente para todo el mes. Si elegiste electricidad, mantendrás el refrigerador encendido, pero con los frecuentes cortes de luz. ¿Valdrá la pena? Si decidiste guardar dinero, tu situación empeorará rápidamente. Ahora, una pregunta. ¿Cuál crees que es una de las principales causas de la crisis en Cuba? Opción A. El bloqueo económico. Opción B. Malas cosechas. Opción C. La fuga de talentos. Si elegiste bloqueo económico, tienes razón. Es una de las principales causas, pero no la única. La vida diaria en Cuba está llena de desafíos. Siguiente decisión. Solo tendrás 3 horas de electricidad hoy. ¿Qué decides hacer primero? Opción A. Cargar tu teléfono. Opción B. Guardar alimentos en el refrigerador. Opción C. Encender el ventilador para soportar el calor. Estas decisiones parecen simples, pero son la realidad diaria de millones de cubanos. Esta fue una simulación, pero para muchos es la vida real. Comparte en los comentarios cómo te fue. Recuerda que la conciencia y la empatía son pasos importantes para generar un cambio. La menstruación. C. Encender el apatía son pasos importantes para generar un cambio en un cambio. Pedra o en su modelo. Las Wheels.